Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Muy, pero muy buen día. Un día antes de la reunión con Angela Merkel, el kirchnerismo con Fernando Vallejos y Eugenio Raúl Sopadoni a la cabeza, sacó un durísimo documento para suspender los pagos al Fondo Monetario Internacional y al Club de París. En una proclama dada a conocer ayer por la diputada Fernanda Vallejos y el juez Eugenio Sopadoni, un grupo de referentes del kirchnerismo consiguió al gobierno suspender los pagos al FMI y al Club de París, hasta después de la pandemia. Con este último hay un vencimiento de 2.400 millones de dólares en 31 años, con 60 días de plazo antes de entrar en el FMI. Y con el FMI, 3.600 millones de dólares en lo que cuesta del año y 21.000 millones en 2022. El documento le exige al ministro Martín Bumán que use los fondos extras que gira al FMI para defenderlo también. Los diarios del Establishment dicen que esto ha generado mucho malestar en los funcionarios del FMI. El secretario Internacional, la verdad, me tiene sin cuidado de lo que hago. Y esta es una bisagra de la historia. Alberto Fernández, si cara a la historia grande de los argentinos, va a tener que elegir. O sea lo de la rúa, o sea nuestro kirchner. O sea lo de la rúa, o sea nuestro kirchner. En circunstancias políticas absolutamente distintas. Por eso hay que empezar a recuperar de manera soberana los resortes centrales de la economía. Un resort es este. Estos funcionarios inescrupulosos del Fondo Modellano Internacional, que hoy ofrecen 50.000 millones de dólares para parar la pandemia en el mundo, son los mismos que le prestaron a Mauricio Macri de manera absolutamente irresponsable, violando la constitución argentina y violando los estatutos del FMI, 50.000 millones de dólares. ¿Qué vayan a las gobernadoras de Macri? La verdad, el documento es bastante generoso, bastante amplio. Yo soy de los que piensan, no hay que pagar después de la pandemia, que no hay que pagar nunca más a estos tipos. ¿Qué es esto? ¿Que se haga con un oligarca nuestro, lo endeuda? ¿Jugan todo lo endeudando? ¿Y usted quiere que salga el pueblo a pagar? Pero por favor, por favor, ¿de qué estamos hablando? Y no solo hay que hacer esto de manera soberana, hay que recuperar las herramientas que tiene el Estado argentino para volver a recaudar, como recaudábamos en época de Néstor, 100.000 millones de dólares por año. Hay que ver lo que nos pasa en el Paraná y en el Uruguay. Hay que ver lo que pasa en la hidrovía, hay que ver lo que pasa en los 18 cuantos. Hay que ver este contrabando fenomenal de la Argentina agrostockadora, ladrona, contrabandista, lavadora, jugadora de indígenas, que además extorsiona con el tipo de cambio, todos los precios de la economía y el valor y la capacidad de compra en el salario. Basta, por favor. Basta. Necesitamos convocar a la ética, convocar al patriotismo, convocar a otros tiempos. Alberto va a tener que elegir. ¿Sabe de la Rúa o Mr. Kirchner? ¿Sabe de la Rúa o Mr. Kirchner? A veces uno se sienta en una silla y se piensa, y piensa en soñar, empieza a soñar y dice, mira, para ser Mr. Kirchner hay que enfrentar a los poderosos, hay que volver a recordar 100.000 millones de dólares por año, hay que volver a abrazar a los trabajadores, a los sectores productivos, a los pobres de este país, hay que volver a enarbolar la celeste y blanca para que se amén en lo más alto de nuestro pabellón nacional. El Rúa es un gabinete, un gabinete a la hora de cambiar la historia. Y por ahí habría que tener a Aníbal Fernández, el jefe de gabinete, a Milagro Sala, ministro de Vivienda, a Amado Boudou, ministro de Economía, preguntarle a la CTA y a Moyano a quién quieren poner de ministro de Trabajo. Digo, habría que hacer esto, ¿no? Habría que abrazar estas causas sublimes, trascendentes. Ojalá que la respuesta a tanta coherencia y tanto patriotismo no sea lo que me pasa a los pibes de la Cámpora de Bahía Blanca, que cobardemente ayer les emitieron una bomba, como en las mejores épocas, en su local partidario. Vaya mi abrazo para estos pibes, en una ciudad de una ranchi historia de fascismo, sobre todo desde el fascismo procedente de un sector de las fuerzas armadas, como es la Armada del Trabajo. Por eso, un gran abrazo a los pibes, toda nuestra solidaridad, nuestro cariño, y toda nuestra fuerza a la hora de iniciar esta ceremonia. Que tengan muy buen día, hasta mañana. Y ojalá que mañana en la reunión con Ángela Merkel brille el interés nacional por encima de cualquier otro interés u altar. Abrazo grande para todas.